y haz para que lo ayude. No es creído como su ex. Siempre se porta bien con todo el mundo. Hasta me aceptó en sus redes sociales. Morale, sí son alivianados. Yo admiro muchísimo a Isa, su ex. Pero ella y su mamá son muy sangronas. Si por eso no entiendo cómo Rigo y ella... ¿Quién? No, que Rigo es uno de los empleados de aquí. Ellos eran bien amigos de chiquitos. Mira, te voy a enseñar a Isa en el perfil de Rafa. A ver. Hasta parece modelo. Mira esta. Parecía de revista, ¿no? Sí. Estas fotos las sacó Piero de internet. Rafael e Isabela estaban en un antro la noche que mataron a Santiago. ¿Y esto? Buenas. Buenas. Después hablamos con calma. Tengo que ir con Octavio. ¿Te quedas con Ángela? Seguro que sí. Bien. Gracias. Con permiso. Te cuida como si fuera su hija, ¿eh? ¿Y tú ya viste que Germán cree en tu palabra aunque hiciste mal las cosas con Isa? Pues sí. Pero también me dijo que me alejara de su hija. ¿Tú sabes por qué? ¿Me acompañas a desayunar? Pues es que la verdad no tengo mucho dinero. Bueno, pues entonces yo te invito. Ándale, vamos. A mí nunca me habían invitado a desayunar y menos una mujer. Bueno, pues siempre hay una primera vez y así es entre amigos. Aliviénate. Ándale, pues. ¿Va? Vamos. Tenías hambrita, ¿no? Es que desde ayer en la mañana no había comido nada. Es que nada me entraba. Tenía un nuevo fiel agarante de la pasa. Pues por lo de Rafael. Te preocupa mucho, ¿no? Es que yo nunca le he deseado mal.